...participante con su gran compañero de aventuras, Larius. Muero por conocerlos. Hola, soy Fabiano Galvez, tengo 11 años y aquí les presento mi mascotita, Larius. Sí, es como mi hermanito menor, porque yo normalmente tengo un hermano, pero es más grande que yo. Él está enfocado en sus estudios, pero ya no jugamos mucho, pues es lo normal. Entonces yo le pedí a mi familia un gatito y me lo dieron. Pero eso sí, les tuve que pedir unas 700 veces para que me lo den, porque no me lo daban. Hay algo un poco malo de él, que él nació muy mal. Es que él estaba, él había nacido ya, pero estaba al borde de la muerte. Entonces unas personas maravillosas lo pudieron rescatar, pero como pueden ver, tiene un problemita en su ojito. Como que tiene una laminita, no puede, es como que no puede ver muy bien mi gatito. Y por eso se llama Larius, porque él fue un sobreviviente de niño, porque él no nació muy bien. Pero por suerte pudimos adoptar y por eso también aprovecho las cámaras para decir a la gente que no compren gatos, sino adopten, adopten a todos los animales, porque hay muchos animalitos que necesitan un hogar y alguien que los trate bien y le tengan mucha atención a ellos. Por eso, por favor, les pido que adopten gatos, adopten mascotas, porque ellos quieren un hogar, ellos quieren unos dueños que lo amen. Muy bien, y ahora también sé que grabas TikToks con tu gato. Sí. Cuéntame un poquito. Bueno, eso nació primero porque yo veía varios TikToks de gatos y yo a mí me dijo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Entonces en un momento fue donde preparé la cámara, lo tuve que apoyar en un lugar. Tenía que hacer primero que el gato se duerma. Y justo cuando quiero que el gato duerma, no duerme. Y cuando quiero que no duerma, sí duerme. No le gustan las cámaras, tú tranquilo. Sin embargo, me han contado que tú eres casi el rey del TikTok junto a Larius. Sí. ¿Hacen TikToks? Sí, hacemos TikToks con él. Yo siempre veo TikToks. ¿Ya? Yo veo TikToks y hay TikToks que se pueden subir con animales. Claro. Entonces... Y te suelen rápido los TikToks, yo me demoro como casi una hora. Yo me demoro 20 minutos, algo así. A ver, a las pruebas me remito. Yo te grabo, tú tranquilo, ¿ah? Gracias. Un, dos, tres, va. Vamos. Eso. Eh, siente el ritmo, gato. Siente el ritmo. Siente el ritmo. Vamos, vamos. Siente el ritmo. Siente el ritmo y ya. Tengo tremendo TikTok, ¿ah? Lo voy a subir ahora a mi cuenta. Yo soy un niño al que le gusta hablar mucho. Bueno, me gusta hablar mucho porque creo que nací para hablar mucho. Porque yo ya desde pequeñito, sí, yo desde pequeñito hablaba bastante. Este, contaba chistes. Soy bien gracioso también. Bueno, a mí me gusta mucho cantar porque yo cuando canto me siento alegre. Yo siempre cuando canto, este, me pongo muy feliz ya más de lo que ya soy. Más mi gato, más todo lo que tengo. Cantar es otro motivo para estar feliz. Estoy convencido de que volteen los cuatro entrenadores porque estoy ensayando mucho. Me estoy dedicando últimamente mucho al canto. Estoy ensayando, tengo un profesor aparte. Y creo que sí, creo que pueden voltear los cuatro. Yo le dedico esto, de verdad, a toda mi familia, a mi gato, que es como mi hermanito menor. Y le dedico esto también a mi abuelo, a mi abuelo Galvez, que fue el que me descubrió el don de cantar. A mi abuelita Machocho, que me cuida, a mis dos abuelitos, Juan y Amanda, que me están cuidando y me están viendo desde el cielo. Y yo sé que cuando sea grande y vea esta entrevista, voy a ver dos cosas maravillosas. A mí, de chiquito, y a mi gato, que en ese tiempo quizás ya no esté. ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! La melodía la confunde, creo un poquito. Detrás del tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! Andaba preocupada por el tiempo porque estabas muy atrás. Pero este final ha sido un récord de verdad. ¿Cómo te llamas, amor? Fabiano Galvez. Fabiano Galvez. ¿Cuál es tu edad? Tengo 11 años. ¿De dónde nos visitas? Soy de Lima, Los Olivos. ¡Los Olivos! ¡Los Olivos! ¡Bravo! Muy bien. Dime, amor, ¿qué pensaste al ver que las sillas iban girando de a pocos? ¿Qué sentiste? Una tranquilidad, porque yo, la verdad, yo quiero estar en este programa, quiero avanzar, y la verdad, quedarme aquí va a ser un poco triste. Entonces, cuando ya estaban volteando las sillas, yo ya sentí una tranquilidad. Sentí una gran tranquilidad, porque ya estaba avanzando la canción y no volteaban, y ya pues estaba un poco más nervioso, pero cuando ya empezaron a voltear, agarré más confianza. Repíteme tu nombre, mi amor. Fabiano Galvez. Fabiano Galvez, este es tu equipo. Te espero. Muchas gracias. Mira, Fabiano, es que sí, tuviste un inicio con mucho tropiezo, y creo que todos nos dimos cuenta de eso, tanto así que yo pensé que yo no iba a voltear. Entonces, eso estoy seguro que es producto de nervios, ¿no? Sí. Porque después me di cuenta, cuando volteé a Aesio, que tu voz cambió, tu voz era otra, tu voz se convirtió en una cosa espectacular, bellísima, pegabas todas las notas donde era, esos falsetes los colocabas en el lugar exacto donde tenías que hacerlo, y eso es muy difícil a la hora de interpretar una canción además como esta, que es tan retadora, ¿no? Sí. Te felicito, para mí sería un gran honor que tú estés en mi equipo, me encanta tu voz, creo que podemos hacer cosas bellísimas, entonces, bueno, aquí están las puertas abiertas en el equipo de Víctor Muñoz, así que bienvenido, papito. Muchísimas gracias. Esta es una canción que a mí me gusta mucho porque la he escuchado desde muy chiquita, y la he escuchado en diferentes versiones, en mariachi, más lentita, cantando por hombres, cantado por mujeres. ¿Cómo así llegaste a esta canción? ¿Por qué quisiste cantar esta? Bueno, esta canción la cantaba mi abuelo, Jorge Jesús Galvez Rubianes, que yo en varias ocasiones vengo a su casa, y él me pedía que cante esa canción porque esa canción le gustaba mucho, entonces esa canción yo... Es inspiración por tu abuelito. Sí, es inspiración por mi abuelito. Me ha gustado mucho cómo has cantado esta canción, yo también sentí al inicio que estabas un poquito nervioso, pero después salió todo ese potencial que tú tienes, y estoy segura que vas a poder viajar en diferentes géneros con mucha seguridad. Ya pasó esos nervios de lo más complicado del primer paso, ahora a enfocarse para adelante. Yo quiero tu voz, me encantaría que estés en este equipo, así que espero que tu decisión vaya por aquí. Eso. Muchas gracias. Fabiano, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a La Voz Kids. Ya eres parte de este programa, pero yo quiero, la verdad es que yo siento que tienes muchísima madera. Pienso al igual que mis compañeros que empezaste con tropiezos, pero yo pienso que cuando hay madera, hay absolutamente todo lo demás, ¿ok? Me encantaría que seas parte de mi equipo, hermano. Me encantaría. Muchísimas gracias. Está bien. Muy bien. Ha llegado el momento de elegir. Bueno, yo les agradezco a los cuatro por voltear. Dice que al inicio estuve un poco con tropiezos por los grandes nervios que he tenido. Yo sé que ustedes son personas muy talentosas, que tienen una hermosísima voz, pero para decidir con quién me voy a ir, voy a pedirle a mi amigo que me ayude. Hijo. Música, maestro. ¡Qué lindo, qué lindo! Ya decidí con quién me voy a ir. ¿Qué te ha dicho tu amigo? Mi amigo me ha dicho que me vaya con alguien con muchísimo talento, alguien especial, alguien muy especial. Y entonces, yo me voy con usted, maestra Emma y John. ¡Eso! ¡Cojolete! ¡Cojolete! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi Perú! ¡Mi amor! ¡Esta es mi tierra! Yo he volteado al final. Yo volteé al final porque quería saber cuál era tu terminación, el temperamento, el amor, todo lo que se le deposita a una canción. Y lo hiciste muy bien. Así que no vayas a tomar a mal que he volteado al final. Mira lo que vamos a hacer. Esto nos va a acompañar para seguir juntos, para triunfar y para que todo nos salga bien. ¿Ok? Muchísimas gracias. La verdad, muchísimas gracias. Gracias, mi vida. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a trabajar duro y parejo. Dile chao, chao. Vamos a trabajar duro y parejo. ¡Ah! ¡Bravo! ¡No, Dios! Elegí a la maestra Eva porque, bueno, es alguien muy talentosa, especial. Que representa al Perú. Y la verdad también porque mi amigo, mi pañuelo, que siempre va conmigo a mis concursos de marinera, me lo dijo. Entonces, yo le hice caso y la verdad yo también quería irme con Eva y yo porque es alguien muy admirada por todos y yo quiero seguir sus pasos. Ay, nadie sabe para quién trabaja. Oye, amigos, ¿a quién le queda bloqueos, ah? Tengo unos guardaditos por ahí. Hay un par de bloqueos. Víctor, ¿te te quedan bloqueos? Yo no tengo bloqueos ya, lamentablemente. Pero que fue tu corazón, amor. No perdamos la fe. Tenemos voces hermosas en nuestro grupo. Nuestros grupos están ya... Tan lindos. Tan formados, lindos. Ya, pero fuera de bromas, tan lindos los niños, las niñas, las voces. Yo de niña he tenido muchas mascotas. He tenido gatos, he tenido perritos, he tenido un pollito. Son dulces. Te hacen abrir tu alma, te hacen enamorarte de ellas. Ahora tengo a mi Tomasa. Mi Tomasa es el amor de mi vida. No puedo estar sin ella, la verdad. Sus ojos, su mirada, su forma de darme besitos, dormir con ella. Ay, no. Podría ser un libro. Bueno, yo de niño tuve un pollito. En mi colegio habían unas verbenas. Y en esas verbenas había un juego en el que uno se podía ganar un pollito. Entonces yo me gané un pollito. Esa fue como mi primera mascota. Y recuerdo que la llevé a mi casa. Y en mi casa, pues, se hacía pupu por todas partes. Bueno, uno no fueron los pollitos. Un pollito se llamaba Chorrito. El otro se llamaba Pepito. Y luego vino Rush. ¿Quién era Rush? Ese perrito que tu papá te dice, no puedes tener mascota, no puedes tener perrito. Ese perrito negado. Esa fue Rush. Era una pequinés, chiquititita, que me la regaló un amiguito porque su perrita había dado cachorritos. Y no tenía dónde ponerlos. Y me regaló uno a mí. Y yo lo tuve en mi cuarto durante varios días y nadie se dio cuenta. Y luego Rush se volvió el mejor amigo de mi papá, de mi mamá. Y amaron a Rush durante toda nuestra vida. Luego pasó unos años y Rush se escapó. Veías a todo mi barrio buscando Rush, Rush, Rush. Acompáñame a escuchar esta triste historia. A los tres años, mis padres me regalaron una tortuguita. Y como a la tortuguita le gustaba el aire y el sol, la pusimos en la terraza. Y un día, una paloma se la llevó. Gracias. A donde estés, tortuguita. Creo que sepas que te extrañamos todos. Gracias, Donatello.